...de piloto o ya tienen identificadas cuantas escuelas es importante intervenir para evitar accidentes porque así como en la foto, pues es de la mayoría y sobre todo en las escuelas donde están ubicadas en los bulebares principales o las avenidas principales, apenas es un piloto. Es el piloto. Yo lo comenté con el director de tránsito y dijo vamos a mandar oficiales a las salidas pero consideramos que habría que hacer algo como más integrado, un proyecto más complejo. Porque no nada más son los automóviles, sino también en la educación vial que se le pueda dar a los directivos, involucrando a los papás, si los papás que llegan y quieren recoger al niño nuevo, se arman caos por falta de educación vial y no contemplar las situaciones que pueden suceder. Entonces sí estamos en un proyecto piloto para poderlo replicar en las otras escuelas. ¿Cuántos cruceros peligrosos han identificado ahorita? ¿Son 26? ¿Son 26? ¿Y ustedes han hecho alguna propuesta para quitarlo de ese rango? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes han hecho en conjunto con quién? Bueno, en nuestra planeación, esa era la intención primero. Vamos a identificarlos. Y hoy ya identificados, vamos, estamos a diferentes horas. Hacemos encuestas, platicamos con la gente, sobre todo que los que están en comercios o vendedores o algo, o gente que están todos los días para ver ellos qué perciben. Por ponerme ejemplo, vamos y platicamos con el señor de la resolinera, oiga, ¿usted percibe que este es un museo con riesgo? Entonces ya hay quien me lo dice. Pues sí, sí, sí pasan accidentes, pero en la noche o en la madrugada. Entonces eso ya nos da a nosotros un juicio de qué es, pues si es el fin de semana. O sea, sí se cuantifican en el número que nosotros contamos, ¿verdad? Pero ahí puedes analizar por qué, qué es lo que está sucediendo. Pero también se van a ver las estadísticas de la chocke de todo esto. Sí, sí, sí. Y entonces platicando con la gente que está en los cruceros o visualizamos la situación. Muchas de las situaciones tenemos que, con que se evite la vuelta continua a la derecha, con eso se puede encontrar muchísimo. ¿Y eso ya está en propuesta o a menos? Está en propuesta porque en nuestro programa de trabajo bajo pusimos, ya tenemos el censo, o sea, ya tenemos identificados los puntos y estamos trabajando en el número que está en la situación de cada uno. Entonces, ¿cuál es el tipo? Sí.